¿Cómo la gente puede visualizar sus metas y lograrlas? Mira, la gente tiene que entender que lo que primero se tiene que entrenar es la mente. Todo comienza con un acto de decisión y con un pensamiento positivo, el saber que tú tienes la capacidad de cambiar y que lo único que necesitas es la voluntad, ¿OK? En el momento en el que tú entiendes eso y te aceptas como una persona perfectamente imperfecta y que sencillamente vas a buscar ser una mejor versión de ti mismo sin dejarte presionar por estereotipos ni compararte con nadie, en ese momento todo fluye. Entonces, eso es lo más importante, entender que todos tenemos fortalezas y debilidades, que lo importante es aprender a detectarlas, mejorar las debilidades y potenciar las fortalezas, y hacer un análisis foda de tu vida. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que todos tenemos. Entenderlo, entenderlo, porque muchas veces pensamos que el de al lado es perfecto y no tiene problemas y tiene los mismos o quizás peores problemas que tú. Entonces, motivarte desde adentro, desde entender que esto es un proceso, que no es algo instantáneo, que no vas a ver resultados en un mes, que esto es algo de todos los días, y vivir el proceso y disfrutarlo y no obsesionarte con el resultado. Ese es el gran problema de la mayoría de las personas. ¿Cómo nos obsesionamos con el resultado? Me peso todos los días, me pruebo el gin que no me queda todos los días, me miro en el espejo 24 horas al día. Estás enfocado en el resultado. Pero si tú te olvidas de eso, te dejas de pesar, te dejas de ver, te dejas de medir y te enfocas en hacer tus cinco comidas al día cada tres horas, en comer suficiente proteína, en eliminar las harinas y el azúcar, en tomar tus dos o tres litros de agua al día, en hacer tu hora de ejercicio todos los días y en disfrutarlo, en sintonizarte con tu cuerpo. Me siento con más energía, me siento con más vitalidad, me siento más ligero. El resultado llega solo cuando menos te lo esperas. Eso es lo más importante. Mira, tú evolucionaste de Twitter, también de lo que es el Instagram, ahora una página. Una página creo que requiere un poco más de tiempo y creo que debes estar buscando un poco más de profundidad en los temas que queden ahí. Sí. Háblame un poco de esta página, Sasha Fitness. Mira, la página me permite a mí transmitir mi mensaje a mi manera. El Instagram y el Twitter han sido mis grandes aliados, pero me ponen límites. Me ponen límites de caracteres, me ponen límites en cuanto a lo que yo puedo hacer. La página web es un portal 100% de fitness y salud y yo quiero allí plasmar todas las herramientas que la gente necesita para transformar su vida, por dentro y por fuera. Desde motivación, psicología, físicos, recetas, estilo de vida, esa complicidad que necesitas de una amiga que te escuche, todo lo encuentras en la página. Entonces, creo que es el rincón donde tú te puedes refugiar cuando tú necesitas un cambio. Allí no solamente vas a encontrar un contenido amplio y súper específico, sino un contenido sencillo y fácil de entender. Porque yo hablo un lenguaje que todos entienden. A mí me gusta explicar el porqué de las cosas de la manera más básica y sencilla posible. OK, a mí no me interesa echármelas y que la gente sepa que yo sé. No, a mí lo que me interesa es que tú entiendas. Entonces, yo trato de hablar un lenguaje muy coloquial y los temas que allí se manejan los va a entender y le va a interesar tanto a una persona que no sabe nada como a una persona que sabe mucho. Entonces, creo que eso es importante. OK, aquí tengo parte de la página. Ustedes, cuando ingresan en la página de Sasha Fitness, por ejemplo, tiene tu meta fitness, cómo iniciar el camino saludable, los productos, la dieta detox, si es efectivo o no, el secreto detrás de una pastilla, bienestar, la intervención estética y su significado oculto. Y una cantidad de gente que también está colaborando contigo. Sí. Cuéntanos, entonces, cómo armaste esta página. Mira, yo manejo muchos temas y yo escribo a diario sobre alimentación, sobre entrenamiento, sobre suplementación, que me encanta. Doy muchas recetas. Hago mi diario fitness todos los días. Hago, escribo cómo me fue en el día, qué hice, si hoy tenía flojera o no, cómo comí. Para que la gente vea de una manera muy real y con humor, cómo es este estilo de vida. Entonces, yo manejo mucho contenido, pero no lo puedo hacer todo. Y si yo quiero una página completa, necesito colaboradores. Y porque entiendo que no hay verdades absolutas y que diferentes puntos de vista ayudan a formar un punto de vista global más completo. Entonces, yo traté de armarme de un grupo de colaboradores que tuviese mi misma visión, que fuera gente joven, actualizada, y que fueran activos en redes sociales. Porque de allí nazco yo. Entonces, me armé de un grupo de colaboradores interesantísimo, porque tengo una nutricionista, tengo un psicólogo, pero que también es fitness. Le encanta el gimnasio, le encanta comer sano. Entonces, él maneja toda esa parte que necesitamos psicológica para asumir un cambio. Tengo un coach motivacional. Importantísimo. Importantísimo, que eso te ayuda a todas las herramientas que necesitas para creer en ti y salir adelante. Tengo una profesora de yoga, para toda la gente zen. Tengo una chef de comida orgánica. Y tienes algo que me gustó muchísimo, porque tienes una DJ que te pones un workout mix, que todo el mundo puede download, pueden bajar y tener para entrenar esa música. Eso sí es lo único que no te puedo hacer yo. Y esa es una de las consentidas de la página. Ella hace unos playlists espectaculares constantemente y son gratuitos. Entonces, duran 45 minutos el tiempo que tú puedes entrenar. Tú los descargas en tu teléfono y tú puedes entrenar. Y la música sabemos que lo es todo. Uno respira y vive con la música y la música te ayuda a entrenar con más energía. Entonces, creo que es importantísimo que entrenes con la música adecuada. Y yo quería que la página te diera todo lo que necesita, desde la motivación hasta lo que vas a comer, hasta lo que vas a entrenar, hasta lo que vas a escuchar. O sea, que tú no tengas ningún tipo de excusa. Yo te dejé sin excusas y te desarmé con esa página. OK. Mira, Sasha, otra cosa que no quiero dejar por fuera es el éxito que has tenido con las recetas de Sasha Fitness. Háblanos porque sé que internacionalmente, aquí tenemos una foto de la famosísima Sofía Vergara con tu libro. Cuéntanos un poco esa experiencia y cómo te digo con el libro. Mira, el libro ha sido una sorpresa muy grata. Es como un bebé, como un sueño hecho realidad. Yo le puse mucho corazón y trabajo a ese libro. Fue la materialización de todo lo que yo vengo haciendo en las redes sociales, yo lo quería hacer de una manera más concreta y permanente. Resumir en un libro el porqué de las cosas, lo más básico, para que la gente que no sabe nada, comience a entender este estilo de vida y entienda que esto no es un medio para, que es un modo de vida. El corazón, por supuesto, del libro es un recetario con un convenio de recetas saludables desde postres y platos fuertes, meriendas muy ricas, muy fáciles de hacer, pero muy saludables. Entonces, es un manual que te pones debajo del brazo y puedes agarrar el camino de la vida saludable. Lo de Sofía Vergara es algo bien particular porque ella me sigue en Instagram desde hace mucho tiempo y un día recibo un mensaje de ella privado, porque ahora Instagram te permite enviar mensajes privados en donde ella me pide que, por favor, le envíe dos libros firmados, uno para ella y una para su sobrina de tendrá 20 años, que era súper fanática de mi cuenta y me seguía, decía todo, que, por favor, se lo enviara y me puso su dirección. Bueno, yo le envié los libros, súper feliz, y resulta que ella sube la foto, que fue una grata sorpresa de verdad, y demuestra el tipo de persona que ella es, ¿no? Porque no se lo pedí ni nada, sino que fue un gesto bien bonito. De verdad, mucha humildad de parte de ella. Y, bueno, y tú también sabes que no se te ha subido a la cabeza que, bueno, porque eres una persona, por lo que el trato que me das, es muy abierta. Y ojalá que eso no lo pierdas nunca. Sá, o sea, te vas a internacionalizar, ¿verdad? Empiezas a hacer conferencias, te están llamando internacionalmente. Sí, mira, porque el libro, gracias a Dios y a todos mis seguidores que han creído en mí, porque sin ellos yo no estoy aquí, y eso lo voy a valorar siempre, el libro, mira, ya entró en Colombia, Ecuador y Perú. Este mes entra en México, luego Estados Unidos y todo Centroamérica. Entonces, eso indica que yo tengo que hacer una promoción. Tengo que irme a viajar por todos esos países a hacer la promoción presencial del libro. Al mismo tiempo, estamos planificando una gira de conferencias internacional y nacional más producida, no tanto que yo parada, hablando y ustedes escuchando, sino algo como mucho más dinámico. Entonces, soy como una especie de nómada en estos momentos. Y aparte, le sumamos que soy mamá y que soy esposa y que tengo una serie de cosas y que no abandono mis redes sociales. Pues, entonces, digamos que tengo una vida un poquito caótica. Pero, bueno, tienes un hilo porque tienes como un querido diario. Yo me entero de todo lo que tú haces. Por ejemplo, puse una foto de que estaba almorzando y cómo puede almorzar uno en un restaurante sin engordar. Entonces, tú escogiste pavo en vez de lo mito que podrías comer, porque si no te quedas dormida por una entrevista que creo que era esta. Sí, de verdad. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú vives y compartes. Mira, la gente es impresionante, pero cuando se me acercan, me dan un abrazo, me dan un beso. ¿Cómo se te conocieron? Sí, porque yo tengo incontinencia verbal. O sea, yo literalmente, yo pongo todo allí. A veces mi esposo me dice, pero es que de verdad, ¿tú crees que la gente quiere ver así? Sí, quiere verlo. Porque yo a veces estoy con los pelos así, sin maquillaje, en pijama, y yo tomo una foto y digo, sí. Ustedes me ven aquí en la portada del libro muy bonita, pero el 70% del tiempo yo me veo así. Entonces, yo creo que es importante quitar todas esas caretas. Ya hay suficientes portadas de revista y que la gente vea a una mujer real. Yo soy muy maniática en explicar el porqué de cada cosa. Yo voy a comer a un restaurante y yo no te voy a decir, me pedí un pollo a la plancha y vegetales. ¿Por qué? Porque ese pollo a la plancha puede haber sido preparado con mantequilla y mucha sal. Y los vegetales salteados en aceite de oliva y tienen tres veces las calorías. Entonces, mi manera de explicar es, bueno, si vas a ir a un restaurante y quieres comer saludable, pide que el pollo no lo salteen con mantequilla, que le coloquen poca sal. Los vegetales procura que sean al vapor y te acompaña con una ensalada verde que te va a llenar y no va a aportar calorías. No te tomes un jugo porque, aunque es sano, suma muchas calorías líquidas. Tómate un té natural con edulcorante o un vaso de agua. Te estoy dando una información mucho más completa que realmente te va a ayudar. Entonces, eso es lo que encuentras en mi cuenta. Mira, y para terminar, Sacha, quiero predecirles, recordarles es www.sachafitness.com. Ella se estaba quedando al principio. ¿Por qué me pusieron esa C? Pero eso la hace ella única, la única Sacha que se escribe así. Cuéntanos un poco sobre tus planes con tu hija. Creo que ella cree que se llama Abril Fitness. Creo que ella dice que se llama así. Y también con tu esposo. ¿Cómo comparten ustedes toda esta vida? Mira, mi esposo es mi gran aliado. Es el motor que me impulsa. Yo soy una persona como que más emocional, más sentimental. Yo llevo esto como una utopía, que me encanta ayudar. Y él es una persona bien de negocios, que sabe cómo es todo esto. Entonces, esa unión de nosotros dos ha sido muy importante. Él ha sido mi gran socio en todo esto. Mi hija es mi tesoro. Ella se llama Abril Elena. Y ella jura y perjura que yo me llamo Sacha Fitness. Lo jura. O sea, cuando ella escucha que alguien me dice, Sacha Barbosa, se pone fúrica. Ella me dice, ella no es Barbosa, ella es Fitness. Ella está muy clara. Y ella no dice que ella se llama así entonces. No, ella dice que ella es Abril Elena. Ella te lo dice así muy clarito con sus 12 añitos que tiene. Bueno, Sacha, yo creo que nadie que nos está viendo no te tiene en la cuenta. Pero por si acaso, aquí pusimos el Twitter, arroba Sacha Fitness. Sobre todo la página que está en periodo de promoción. Yo les recomiendo que la vean, la sigan. Y van a aprender muchas cosas. Y sobre todo, fíjense que ella es coach de vida. Y les va a dar esas ideas, esos objetivos que usted va a estar motivado para lograr esos kilitos menos o estar mejor en la vida y ser más saludable. Así que muchísimos éxitos, Sacha. Espero tenerte muchas veces en el programa. Así que invitada para siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un placer.